¡Buenos días compañeros! Bueno, ante todo, bienvenidos a mi canal de YouTube Cristóbal Ferrer Vidal Mi canal y el vuestro, así que suscribíos a él Bueno, hoy 30 de abril del 2023 Nos desplazamos hacia Totana Vamos a realizar la prueba Fight Marathon 2023 Y hasta allí nos desplazamos Cinco tentáculos del Kempza Sporting Vamos Juan, vamos Abel, Jesús, José Luis y Cristóbal Y a asistencia tendremos a Rafa, un maquinón Y nada, vamos a realizar esta prueba con mucha ilusión Por primera vez Y nada, vamos a sacar un buen tiempo para el año que viene repetir y superarnos Eso siempre, siempre vamos con esa idea Y nada, también vienen a acompañarnos a realizar la prueba También viene Juano, Juanmi, Rodrigo Y pues Antonio Pamies Y como no, aquí la familia también Y nada, mucha ilusión y muchas ganas de dar gas Así que ya vamos por Albatera No hemos hecho el vídeo antes porque estaba muy oscuro y no se nos iban a ver las caras Ahora mismo son las 7 de la mañana Y ya nada, media bolita tenemos que estar allí Que tenemos que montar calma Recuerda, este es mi sueño y tu entretenimiento ¡Vamos! 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 Ya hemos salido de la autovía Y nada, vamos en la dirección de la zona Queda un poquito, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a recoger el dorsal A terminar de montar la carpa Y al lío Bueno, y aquí tenemos a Juano Grande, grande Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué tal? Bien, bien Mira Juanmi ahí ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Bueno, nada, voy a ver si recoge yo el dorsal Que me pilla el toro Vamos a descargar piernas Bueno, pues ya estamos aquí Y vamos a recoger el dorsal 357 Hola, buenas Dorsal 357 ¿Esto es de ahí, no? Sí ¿Me dice el nombre? Cristobal Ferrer Bueno, vamos a disfrutar Venga, hasta luego Hola Bueno, pues ya lo tenemos ¡Venga, sé, go! 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 Bueno, pues ya lo tenemos Bueno, y por aquí tenemos a Abel, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Has visto a Juan? Sí, estamos allí en la... Tenemos ya la carrera Bueno, compañeros, pues ya estamos listos Vamos a ponernos en parrilla de salida Y go, ¿eh? Aquí está, 357 Kenza Sporting Let's go! Ahí está Nosotros vamos ahí, ¿eh? Master 30 A y 10 ¡Vamos al lío! ¡Go! Bueno, compañeros Pues ya estamos colocados en línea de salida, ¿eh? Vamos a ver qué tal Lo tenemos preparado aquí en Totana Ya hicimos un pre-recorrido, ¿vale? Que no lo lleguemos al terminal O sea que la primera subida ya sabemos cómo es Bueno, recuerda suscribirte al canal de Cristobal Ferrer Vidal, ¿eh? Recuerda, este es mi sueño y tu entretenimiento ¡Go! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver la primera subida! ¡Vamos a ver la primera subida! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! 40.000 preparados para comenzar 2, 1, salid a suerte todos y el resto de tostic también salida alrededor que el que no puede ver va a ser la bola 2, 1, salida 4, 1, salida 5, salida 5, salida 5, salida 6, salida 6, salida 6, salida 7, salida 7, salida suerte señor igualmente suerte a todos esto empieza ya vamos al lío vamos al lío ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Rodrigo! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Rodrigo! ¡No, Rodrigo! ¡Venga, vamos, toros! ¡Vamos ahí! Ahí están, Juan y Abel. ¡No, Rodrigo! ¡No, Rodrigo! Recuerda, este es mi sueño y tu entretenimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar lo que es la subida larga. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Joselu! ¡Vamos, tío! ¡Dale caña ahí! ¡Vamos! 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 bueno y ahora vamos a pasar por el canal 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 gracias vamos a pasar por el canal 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 y recuerda bike marathon vamos a pasar por el canal recuerda este es el canal vamos a pasar por el canal bike marathon y vamos a pasar por el canal y vamos a pasar por el canal vamos a pasar por el canal vamos a pasar por el canal y y vamos a pasar por el canal y 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y 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 cuesta inesperada y 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 se agradece la sombrita y 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 llegando a la última subida eh ya para abajo a meta estamos fundidos eh me cuesta decirlo pero sí pero ya lo tenemos y 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 ahora sí ya todo para abajo compañeros let's go dos kilómetros y meta muchas gracias recuerda este es mi sueño y tu entretenimiento go y y y y y y José Villan, segundo, y el tercero, José Villan. ¡Vale, Ari! ¡Let's go! ¡Ahora, mi amor! ¡Go! ¡Ya lo tenemos! ¿Ha venido Rodrigo a saludarlo? ¡Pero he salido! ¡Dale el recuerdo que ya no lo puedo decir! Desde que tengo comida y tal... ¡Veníamos! ¡Veníamos vómitas pisándome los talones! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Que venía pisándome los talones, eh! Bueno compañeros, pues nada, ya tenemos la Bike Marathon Totana 2023 hecha, ya no nos la cuentan. Aquí hemos ido los dos chino chano, vaya rutón, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de alguna bajada? Yo de subidas muchas, ¿eh? No, pero bajadas también las veo guapas, y rápidas. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Madre mía! ¡Echa subida! ¡Pues nada! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos a ver si recuperamos un poquito! Y nada, a recoger, ¿eh? Y aquí las campeonas de verdad, ¿eh? ¡Go! ¡Venga, Titi! Bueno, pues, vamos a ver si tomamos algo, ¿eh? ¡Fresquito! ¡Venga! ¡Go! ¡Ahí está! Bueno, ¿qué? ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¡Eso tío, ¿no? ¿Has tirado un poco arriba? ¡Ahí me acordé de la sandita esa de... ¿Has perdido el pedregal? Sí. Me ha dado ahí dos bocados, pero luego he controlado y... Sí. Agüita y para arriba y todo así. Pero muy bien, tío. ¿Te ha gustado? Sí. Si es que disfrutamos sufriendo. La seda, ya sabes lo que hay, dejando a tupe. Sí. Muy bien. ¡Muy buena carrera! ¡Venga, amigos! ¡Hasta luego! Bueno, vamos a tomar algo, festito, que nos lo hemos ganado, ¿eh? ¡Sí! 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 Bueno, la bebida... Bueno, la bebida... Bueno, la chica que nos entregó el Dorfaro Chamanca. ¡Venga! 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 Garmin y todo. Y le va cantando el Garmin y todo. ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Tío Juan! Recuerda, este es mi sueño y tu entretenimiento. ¡El tío Juano! ¡El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo! ¡Grande, enhorabuena! ¡Goooo! 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 ¡Está aquí el tío Juan! ¡Goooo! ¡Esto es mi sueño! ¡Y tuve entretenimiento! ¡El tío Juano! ¡El tuyo, el tuyo, el tuyo! ¡Grande, enhorabuena! ¡Grande, enhorabuena! ¡Esto es mi sueño y tu entretenimiento! ¡El tío Juano! ¡El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo! ¡Grande! ¡Goooo! ¡Y ahí ya tiene! ¡¿Qué?! ¡Caliza tío! ¡Maldía! ¡Maldía! ¡Si, no pero aquí te crees! ¡Maldía! ¡Si, no pero aquí te crees! ¡Maldía! ¡Maldía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!